Agosto 29 de 1968 A las 4 de la mañana, 60 enmascarados con cascos blancos que llegaron gritando ¡Viva la Fnet! ¡Viva el Muro! dispararon durante 10 minutos sobre la vocacional 7 en Tlatelolco. Uno de los estudiantes que hacían guardias fue secuestrado por los asaltantes y dos resultaron heridos. Los muebles y los cristales quedaron hechos trizas. Los agresores huyeron en 18 automóviles, dejando tras ellos cartuchos de M1, calibres .30 y .45 y de retrocarga, que solo son fabricados por el ejército. Los vecinos y los estudiantes organizaron enseguida un mitin para las 15 horas en la Plaza de las Tres Culturas. Hoy, 29 de agosto, algunos veteranos oficiales de la Revolución, en desayuno con el presidente Díaz Ordaz, ratificaron su fe en las instituciones y en el tino con que el presidente conduce los destinos de la patria, así como su decisión de defender hasta el último aliento las leyes. En muchos rumbos de la ciudad siguen las persecuciones de estudiantes por granaderos y soldados dedicados, primero, a disolver mitines relámpago, segundo, a recuperar autobuses urbanos en que los estudiantes se movilizan o dan servicio gratuito, y tercero, a atrapar a cualquier joven que consideren estudiante. El Zócalo permanece ocupado por el ejército y la policía que dispersan a quienes osan acercarse. A las 13.45 horas de la tarde, estudiantes que iban hacia Zacatenco fueron atacados por el ejército en Calzada de Guadalupe y Río Consulado. Media hora después, en San Ángel, unos 2.000 estudiantes que iniciaban un mitin fueron golpeados por granaderos. Como a las 3 de la tarde, un autobús de la Escuela Economía del Politécnico, en que iban 27 brigadistas, fue detenido en Azcapotzalco, cerca de la refinería, por dos camiones de soldados. Los jóvenes fueron bajados con las manos en alto, cacheados y obligados a subir a los transportes militares. Varias personas que presenciaron el arresto protestaron y se enfrentaron a los soldados, que respondieron disparando e hiriendo, entre otros, al joven Enrique González Ramírez, de 16 años. Informó esto una estudiante liberada por los soldados con cuatro compañeras, antes de que el camión del ejército llegara al campo militar número 1. Más o menos a la misma hora, se iniciaba el mitin organizado en Tlatelolco por vecinos y estudiantes de la vocacional 7. Hablaron dos estudiantes y un ama de caza, en presencia de 26 carros blindados y 13 camiones del ejército, que rodeaban la plaza de las tres culturas. Ejército y granaderos suspendieron la reunión pacífica, dispersando con violencia a los asistentes. Luego, desalojaron la escuela, donde quedó un grupo de granaderos. A las 17.30 horas, se retiró parte de la tropa entre abucheos, y una hora después, ya no había fuerza pública y la calma había vuelto a la plaza. Cerca de las 5 de la tarde, patrullas de tránsito y azules, detuvieron en Tlalpan un autobús con estudiantes de Chapingo. Se aseguró que poco después, esos arrestados quedaron libres. Casi al mismo tiempo, otro autobús lleno de estudiantes fue interceptado por granaderos en Tasqueña y llevado a la delegación de Coyoacán. También se afirmó que sus ocupantes fueron liberados. Algunos lesionados desde el día 27 son atendidos en la Escuela de Medicina del Politécnico. Están en estado crítico, una joven de ciencias con las vísceras estalladas, y un preparatoriano con traumatismo cráneo encefálico. Siete estudiantes más sufren de golpes y luxaciones. Se han formado largas filas de automóviles en las gasolineras y de consumidores en los comercios y mercados. Todo se debe a una campaña de rumores de que escasean la gasolina y los artículos de primera necesidad. La alarma fue provocada por telefonazos anónimos en que se decía que los estudiantes han ocupado la refinería de Azcapotzalco. A las 7 de la tarde de hoy, 29 de agosto, comenzó en la Universidad Nacional una conferencia de prensa del Consejo Nacional de Huelga y la coalición. En ella, el Consejo Nacional de Huelga exhortó a no oponer resistencia al Ejército e instó a la Suprema Autoridad a retirar las fuerzas militares y policíacas de las calles para que en paz y sin temores pueda efectuarse el diálogo público entre estudiantes y gobierno. Agregó, el movimiento no tiene relación con la Olimpiada y nadie desea entorpecer una actividad en la cual todos tenemos la representación de nuestro país. Sus voceros leyeron los nombres de 36 heridos durante los últimos tres días por las Fuerzas Armadas y condenaron la agresión de que hemos sido objeto por parte de las autoridades. Acerca de la supuesta profanación de catedral durante el mitin de anteayer 27 de agosto, afirmaron El sacerdote Jesús Pérez permitió que algunos estudiantes entraran al templo y les indicó las escaleras para que subieran a tocar las campanas. Después, él mismo encendió las luces de la fachada. Informaron que la bandera rojinegra fue colocada en el asta al empezar el mitin y que el Consejo Nacional de Huelga la retiró al terminar. En la mañana, alguien, posiblemente del gobierno, la volvió a izar. Se anunció que la sección 37 del sindicato de Pemex y los internos y residentes del Hospital General han iniciado paros de apoyo al movimiento. El Consejo Nacional de Huelga comunicó que seguirá brigadeando para informar y pedir apoyo a obreros y campesinos en la lucha por mayor democracia. Se hizo oír una cinta en la que Eberto Castillo relata la agresión que sufrió ayer en la noche. Dice, entre otras cosas, la agresión de que he sido objeto es un grave error de las autoridades que muestran su no deseo de dialogar con razones, sino con los puños. Yo no tengo más armas que las ideas. La coalición hizo saber que los maestros del Politécnico instalan guardias en sus escuelas y que el personal de telesecundaria se incorporó al movimiento. También leyó un comunicado en que protesta porque las fuerzas represivas han creado una tensión que impide diálogo y solución. Denuncia la agresión contra Castillo, los intentos de agresión contra Elide Gortari y Fausto Trejo y la detención del arquitecto Carrasco. Además, reitera su estrecha unidad y exhorta a rechazar provocaciones con prudencia y serenidad. Apunta que el único camino cívico y democrático para la solución del conflicto es el ya aceptado de diálogo público. Para terminar, exige la restitución inmediata de las garantías constitucionales. La Secretaría de Educación Pública anunció que el año lectivo del calendario A concluye pasado mañana. Acaban de implantarse las vacaciones largas en verano o otoño para que durante la Olimpiada no haya clases en ningún nivel de enseñanza. Los exámenes de fin de cursos que no hayan podido celebrarse se harán entonces. Por su parte, el Sindicato Mexicano de Electricistas afirma estamos de acuerdo con los estudiantes cuando rechazan infiltraciones extrañas como la de los agentes de la CIA que tratan de crear el mito de que México está saturado de comunistas y que todo lo malo que sucede es culpa de ellos para favorecer la represión a cualquier expresión democrática e intervenir en la selección del candidato presidencial que sirva a sus intereses. El SME considera urgente que autoridades y representantes de los estudiantes olvidando intransigencias inician de inmediato la conversación para llegar a una solución favorable al país. Firma estas consideraciones el Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas encabezado por Luis Aguilar Palomino y Jorge Torres Ordóñez. La dirección del Partido Popular Socialista a su vez señala es urgente llegar a conclusiones justas que restablezcan la paz y el orden. Los enemigos de la revolución, de extrema izquierda y de derecha han realizado esfuerzos de preparación y organización bien meditada con grandes erogaciones para transformar el conflicto estudiantil en un movimiento político contra el gobierno. Hay que cerrarle el paso a esas fuerzas del interior del país y del imperialismo. Hay quienes sostienen que es necesaria la fuerza para acabar con el conflicto. El Partido Popular Socialista considera que esa tesis es antidemocrática y falsa. Nada construye, no une, sino divide. Otros postulan que las cosas sigan sin intervenir a fondo en el conflicto, dejando que se resuelva por el curso de los acontecimientos. Esa opinión, igualmente equivocada, hace el juego a los enemigos de la revolución. El único camino, prosigue el Partido Popular Socialista, es la solución ajustada al espíritu y a la letra de la Carta Magna que obliga a gobernantes y gobernados. En cuanto a los políticos resentidos que dan dinero para transformar el conflicto en un movimiento contrario al gobierno, ha llegado el momento de denunciarlos y tomar medidas contra ellos. Entre sus propósitos está el de evitar la realización de los Juegos Olímpicos. Esto favorecería a quienes conspiran contra nuestro país y tratan de detener su marcha histórica. Urge establecer el diálogo para llegar a conclusiones positivas. El gobierno ha insistido y la conducta de las autoridades ha probado que el camino del diálogo está abierto. Los que no quieren que el conflicto se resuelva han puesto condiciones inaceptables. Proponer que se lleve a cabo en lugares abiertos y públicos haría imposible el diálogo y alejaría la solución. Por su parte, el presidium del Partido Comunista Mexicano afirma, entre otras cosas, 1. La continuación y la ampliación del movimiento reside en la obstinada negativa gubernamental de resolver las reivindicaciones y entablar el diálogo. 2. Los nuevos actos represivos motivan un crecimiento de la indignación y la protesta porque revelan el empeño por contestar agudizando la violencia a las exigencias de estudiantes y maestros. 3. Los seis puntos son reivindicaciones justas y urgentes que responden a necesidades del desarrollo y significan defensa de la Constitución. La disposición y la consciente firmeza del movimiento para el diálogo inmediato es clara respuesta a la campaña para desvirtuar el movimiento, acusar a estudiantes y maestros de intransigencia y aplastar brutalmente esta acción histórica por mayor libertad política para los mexicanos. 4. Se propala la versión de que se prepara una ofensiva generalizada contra el movimiento para aplastarlo con violencia en una ola de ilegalidad, represión y terror. 5. De que se prepara la ocupación militar de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional y la aprehensión de centenares de militantes, intelectuales democráticos y dirigentes políticos revolucionarios. El Partido Comunista se pronuncia contra tales propósitos. Así se lleva al país al imperio de la dictadura militar policiaca. 5. Aún es tiempo de llegar a una solución positiva y democrática. Llamamos a los sectores democráticos a no escatimar esfuerzos y a unirse en la lucha por este objetivo. 5. Antes de que sea demasiado tarde Esto se dijo hoy, 29 de agosto de 1968 ¡Gracias!